Bueno, buenas noches. Primero con todos, quisiera agradecerles el tiempo que están invirtiendo en asistir a esta charla. El objetivo de la charla es dar un primer acercamiento de parte de ABB hacia el público en general y el público especializado de motores eléctricos. No solamente el fundamento del motor eléctrico como teoría de máquinas eléctricas, los que hemos llevado los cursos de máquinas eléctricas, sino también hacer un match con lo que tenemos nosotros como fabricantes en respuesta a la necesidad de motores eléctricos del mercado. Y también una mirada interesante de la eficiencia eléctrica, ya no solo como la fórmula que todos conocemos en la cual se calcula la eficiencia como potencia utilizada sobre potencia eléctrica que absorbe el motor. Y cómo esa eficiencia impacta en el día a día de los usuarios de los motores eléctricos. Cómo se refleja tanto en la calidad de la energía que puedas tener en una planta, como en el recibo de electricidad que te llega a fin de mes o que le llega a la industria a fin de mes. Básicamente esas son las dos cosas. Primero hacer una pequeña mirada a cómo funciona un motor, cuáles son sus principios de funcionamiento, qué ofrecemos nosotros o qué ofrece la industria de la fabricación de motores a los usuarios. Y luego ver el detalle de la eficiencia eléctrica en motores de inducción. Permítanme primero también presentar a nuestro equipo. Nosotros en ABB tenemos tres grupos de productos que cubren los motores eléctricos. Los motores de baja tensión en norma IEC, los motores de baja y media tensión en norma NEMA y los motores de media tensión en norma IEC. Para cada uno de estos tres grupos de productos tenemos un ingeniero especializado de soporte técnico. Está el ingeniero Edgar Condori, que se encarga de todo lo que son motores Valdor NEMA. La ingeniera Elvia Santa Cruz, que se encarga de los motores de baja tensión en norma IEC. El ingeniero Paolo Moreano, que se encarga del soporte y la selección de motores de media tensión en norma IEC. Nosotros cuatro conformamos el equipo de producto de motores eléctricos dentro de ABB, cubriendo el 100% de las necesidades de la industria con un portafolio variado que va, como les decía, motores de baja y media tensión, motores DC, motores no solamente de inducción, sino en la siguiente charla que tenemos ya programada para septiembre, vamos a ver una nueva tecnología que son los motores tanto de reluctancia como de imanes permanentes. ABB siempre manteniéndose a la vanguardia. No solamente desarrollamos un producto eficiente en costo-beneficio para el estándar de la industria, sino también tenemos desarrollo de producto en eficiencias mucho más altas. Como ustedes pudieron ver en el video, para más o menos resumirles lo que decía el video, es mostrar cómo los motores eléctricos son parte de nuestra vida y mueven al mundo en general. Teniendo aplicaciones que van desde el bombeo de agua, la refinación de combustible, etc. Entonces, permítanme empezar, como les decía, conceptos generales de motores eléctricos y eficiencia eléctrica. Una cosa que quería decirles antes de empezar es que no quiero hacer de esto una mera presentación, así que ustedes pueden interrumpirme en el momento que quieran para consultas, para observaciones o para lo que crean conveniente. De hecho, esto es una charla y la charla tiene que ser dentro de lo posible un diálogo. Uno de los primeros objetivos es definir los fundamentos de selección de motores eléctricos para aplicaciones industriales. La mayoría de ustedes están dentro de la industria o todavía están en la etapa estudiantil, en la universidad, o son, como les decía, encargados no solamente de operar, sino también de seleccionar y hacer un correcto mantenimiento preventivo, predictivo de motores. Entonces, para más o menos poder tener una idea de cuál es el, digamos que el perfil de ustedes, quisiera primero saber, así a grandes rasgos, quiénes son estudiantes de ingeniería, no sé si pueden levantar la mano, estamos más o menos un 30%. Luego, ¿quiénes son las personas que trabajan directamente con motores en su día a día, motores eléctricos? Ok, más o menos un otro 30%. Y las personas que, si bien no trabajan directamente con un motor físicamente, están encargados de hacer una selección o de armar un proyecto o de integrar una solución en donde vaya un motor. Un público bastante variado, eso es bueno porque vamos a poder tener distintas perspectivas de lo que queremos conversar. Yo, en mi época de estudiante, más de lo que podía ver en el laboratorio de máquinas o en mi curso de máquinas, no tenía, digamos, que un horizonte muy amplio para saber qué exactamente iba a encontrar yo saliendo de la universidad en motores eléctricos o en trafos, hablando del curso de máquinas eléctricas. Entonces, para mí es importante que los estudiantes sepan, antes de salir al mercado laboral o a una industria, qué es lo que se va a encontrar para que puedan hacer un match entre lo que están actualmente estudiando y lo que van a encontrar en la realidad en campo. ¿Cuáles son los aspectos básicos de un motor? Que estos mismos aspectos son los que tenemos que tomar en cuenta para hacer una correcta selección. Tenemos los aspectos básicos o la teoría básica de motores que vamos a ver en un momento, el enclosure o encapsulamiento del motor, el aislamiento, la temperatura ambiente, los datos de placa y los accesorios que pueda tener mecánicos o eléctricos y la eficiencia. Esto lo vamos a desarrollar en un momento más al detalle. ¿Qué es un motor? Un motor es un equipo electromecánico que transforma energía eléctrica en energía mecánica. Si queremos ser bastante teóricos, podríamos definir el motor como un transformador dinámico, porque lo que hace en realidad es inducir una... el estator induce una corriente eléctrica en el rotor, el rotor tiene un circuito que está cortocircuitado, que es la famosa jaula de ardilla. En este circuito va a circular una corriente que va a inducir un segundo campo que interactúa con el campo del estator y genera una fuerza resultante que hace que gire el eje. Tipos de motores. Lo que acabo de escribir es un motor de corriente alterna, que puede ser un motor de jaula de ardilla o un motor de rotor bobinado o un motor síncrono. Cómo seleccionar cada uno de estos depende de la aplicación. O un motor de corriente continua, que puede ser un motor de imanes permanentes o un motor de campo bobinado. Este es un gráfico donde se ilustra cómo se... qué es lo que sucede en términos de campos magnéticos dentro del estator y del rotor. Cómo se induce un campo en el rotor y este campo genera una corriente en la jaula. Y esto es... Vemos que... Esta es la teoría y esto es lo que uno encuentra cuando... Vemos que secciona un motor para ver cuáles son sus partes. Tenemos el estator, el frame o carcasa, las dos tapas, que son los end shield, el eje, los rodamientos, la base, el rotor, la caja de conexiones y el ventilador. Y el tapa del ventilador. Como vimos, ¿qué es lo básico del motor? La parte fija y la parte rotatoria, el estator y el rotor. En el estator tenemos las bobinas montadas. El estator, todo este cuerpo del estator va embebido en el frame del motor o en la carcasa. Y el rotor del motor, que es donde se genera el campo, donde el campo inducido genera una corriente y hace girar todo el cuerpo del rotor, proporcionando la potencia mecánica. Este rotor va suspendido en los dos rodamientos. Este es un rotor donde solamente se ve la jaula, la famosa jaula de ardilla. Y este es un rotor donde se ilustra en azul el campo magnético. Estas son las chapas que van de manera transversal en el rotor del motor. ¿Cuáles son los enclosures o encerramientos? Nosotros hemos visto acá que el motor tiene básicamente dos partes. El estator y el rotor. Pero esto, para hacerlo viable de una manera real, en una aplicación real, tiene que estar soportado por una estructura que va a evitar, por ejemplo, la entrada de contaminantes al interior del motor, como polvo, agua o suciedad. Y otra función primordial del frame de la carcasa es disipar el calor que se origina. Tenemos dos tipos de carcasas, las abiertas y las cerradas. En la carcasa abierta se permite un intercambio directo de aire entre el exterior y el interior, por lo cual la disipación del calor es más eficiente. Y básicamente podemos tener motores más pequeños en carcasas abiertas. Pero tenemos que tener en cuenta que si va a haber un intercambio de aire de adentro hacia afuera, este motor tiene que estar localizado en una zona donde no haya polución. Porque esta polución podría dañar el motor. Como estas son las menor cantidad de casos, mayor desarrollo hay en motores cerrados, donde no hay intercambio de aire entre la parte externa y la parte interna del motor. Pero esto nos da un punto en contra. El punto en contra es que vamos a necesitar disipar el calor de otra manera, porque no vamos a tener intercambio de aire entre la parte interior y exterior. ¿Qué es lo que normalmente se hace en un motor cerrado? Se le coloca un ventilador en la parte trasera, que ayuda a disipar el calor que sale por convección a la superficie metálica del motor. Este es un motor abierto, como pueden ver hay distintos ingresos de aire. Por la forma de los ingresos, con cierto ángulo, se puede permitir cierto derramamiento de líquidos de arriba hacia abajo en 0 grados, más no en más de 90 grados, porque si no ocurriría un ingreso de agua al motor. Por eso es que hay varias graduaciones de un motor abierto. Esto es a prueba de goteo, a prueba de chorros de agua, a prueba de intemperie climática. Y otra forma de asegurar que no ingrese polución en un motor abierto, es colocarle un blower que haga que la presión de aire adentro sea mayor que la de afuera. Es decir, siempre mantengo soplando aire en la parte interior y la polución no ingresaría al motor. Esta es otra foto de un motor abierto. Un motor abierto para la intemperie. Que tenemos distintos motores. Estos son motores de media tensión con intercambiadores de calor en la parte superior. Y este es el famoso motor TFC o totalmente cerrado. TFC significa... TE significa totalmente cerrado. Y las dos últimas letras son el modo de enfriamiento del motor. En el caso de que sea un motor completamente cerrado sin ventilador, es un TNB. Un Total Enclosed Non Ventilated. Y el mayor porcentaje de los motores que ustedes van a encontrar en la industria son TFC. Es un motor totalmente cerrado, enfriado por ventilador o fanculto. Luego tenemos distintas otras modalidades de enfriar el motor o de sacar el motor... Sacar, perdón, el calor del motor hacia afuera para que no dañe el aislamiento. Esto puede ser con un intercambiador aire-aire como los motores que vimos hace un momento. Esto es un intercambiador aire-aire. O en el caso de que ya la cantidad de calor que se genera y que se necesita disipar es demasiada, también podemos colocarle un intercambiador agua-aire, que es mucho más eficiente debido al calor específico del agua. Y en el caso en el cual no necesitemos un ventilador porque el motor está accionando un ventilador y el motor está en el flujo de aire, por ejemplo los ventiladores axiales para minería subterránea, son ventiladores en los cuales el motor está en línea o en el mismo eje que las aspas del extractor de humo, del extractor de aire. En esos casos ya no se necesita un segundo ventilador, entonces se coloca un motor air-over, que es un motor que está en el flujo de aire. Que si bien se le llama air-over y físicamente es exactamente a este, a un non-ventilator, hay que tener en cuenta que este motor está hecho para ser enfriado por el ventilador que está moviendo, por un ventilador axial. En cambio este sí está fabricado para no necesitar ser ventilado, son dos cosas distintas. Si tú no lo ves, los dos motores son iguales, pero uno se quemaría si lo utilizas sin acoplarlo a un ventilador. Este es un motor TFC, totalmente cerrado, enfriado por ventilador, de la serie G50, que son motores de media tensión de frame bastante grande. Este es un motor con un blower, como podemos ver acá. ¿Por qué por ejemplo en este caso tenemos un blower auxiliar? Por acá, acá hemos visto que el motor convencional tiene un ventilador montado al eje, que enfría al motor, pero en este caso tenemos un motor igual, TFC, acá podemos ver las aletas de disipación, pero tenemos un blower adosado a la parte trasera que inyecta aire. Como ustedes saben, los motores eléctricos pueden ser arrancados de distintas maneras, de manera directa, estrella triángulo, autotransformador, soft starter, variador de velocidad. Eso es básicamente lo que podemos ver en la realidad. ¿Qué sucede si yo un motor eléctrico TFC, como este, lo arranco con variador? ¿Por qué? Porque mi proceso, no sé, digamos que es un ducto de ventilación, y he decidido ya no regular el caudal o el flujo de aire con un damper, sino he decidido poner un ventilador para ser más eficiente en mi consumo de energía. Cuando yo el motor que acciona ese soplador o ese ventilador, lo bajo por, lo llevo por debajo de 30%, por ejemplo, de velocidad, esto en vez de girar, si estamos hablando de un motor de cuatro polos, en vez de girar a 1800 RPM de velocidad síncrona, estaría girando al 30%. Por lo tanto, este ventilador que está acá, también estaría girando a menor velocidad, reduciendo el flujo de aire que enfría al motor. Entonces, en varias de las aplicaciones con variador de velocidad, en donde la velocidad del motor se va a reducir, normalmente por debajo de la quinta parte o de la décima parte, o en aplicaciones en las cuales el motor va a estar a cero RPM, pero al 100% del torque, por ejemplo, o el motor de un pique en una mina, cuando mantiene la carga suspendida, el motor está energizado, está al 100% del torque, pero está a cero RPM. En esos casos en los cuales el motor sigue calentando, pero no gira o gira más lento, utilizamos una ventilación auxiliar, que puede ser un blower. Esto es en el peor de los casos, cuando necesitamos sacar bastante calor. En otros casos, cuando no es muy crítico, lo que hacemos es poner un pequeño motor igual montado axialmente al motor principal, para que este ventilador gire independientemente de la velocidad del motor. En este caso, no, como se necesita mayor enfriamiento, es un ventilador centrífugo que inyecta aire directamente a la superficie del motor. El aislamiento. Ustedes deben haber escuchado hablar bastante del aislamiento o de los niveles de aislamiento del motor. Como habíamos visto, el motor en el estator tiene un bobinado. Dependiendo del número de espiras y del calibre de la espira, se genera el campo magnético del cual hablamos al principio. Pero entre espira y espira debe haber un aislamiento eléctrico. Y la robustez de este aislamiento eléctrico está en función a la vida útil del motor. Mientras que mayor o mejor, o de mejor calidad sea el aislamiento, el motor eléctrico va a durar más y va a ser más eficiente también, porque va a tener menos pérdidas por calentamiento. Tenemos distintos tipos de aislamiento. Bueno, creo que se está muy abajo. Tenemos distintos tipos de aislamiento. Y distintos tipos también de... Voy a cambiar de micro porque esto... ¿Me escuchan bien? Para motores de baja tensión, ¿qué sucede cuando uno tiene dos espiras, una al lado del otro? En el peor de los casos, voy a tener un diferencial de tensión igual a la distancia que hay entre el valle y el pico de la onda. Estamos hablando de 440, diría la suma de las dos. 440 positivo y 440 negativo. Como les decía, en caso de baja tensión, para esos niveles de diferencia de tensión entre dos espiras, sería suficiente, si estamos hablando que en baja trabajamos con 440, 460, 480 en algunos casos, con un aislamiento mínimo de 1000 voltios entre dos espiras, porque el peor de los casos va a ser casi 900 voltios. Pero ¿qué sucede? Entonces, esa debería ser la rigidez dieléctrica que debe soportar el cable con el barniz. Pero ¿qué sucede en media tensión? En media tensión estamos hablando de voltajes mucho más altos. 13.8, 6.6, 4.16, etc. Entonces, ahí, el diferencial de tensión que podemos encontrar entre dos espiras puede ser mucho más alto. Para eso, y para evitarlo, lo que hacemos es, el bobinado ya no va a ser aleatorio, como un motor de baja tensión, el cual se bobina sin llevar un orden, sino, va a ser un, las bobinas random son las que se utilizan para baja tensión. Y las bobinas preformadas, primero que, obviamente, como vas a soportar mayores estreses eléctricos y mecánicos, esto ya no es un cable, sino es una bobina preformada. Y, además, esto va a llevar un orden para que en ninguno de los casos se encuentren dos espiras, una al lado de otra, con un diferencial de tensión muy alto. Yo sé cuáles, las tengo numeradas, y sé cómo las voy ordenando al momento de bobinar el estator. Y, además de esto, también el aislamiento eléctrico es muchísimo mayor. Vamos hablando de 3.5 veces el voltaje de línea. Estas son las bobinas para un motor de baja. Básicamente son cables con un barniz. Y estas son las bobinas preformadas para un motor de media. Clases de aislamiento. El aislamiento soporta cierta temperatura. Y esta temperatura es la que se va a generar en el motor al momento de su operación o al momento de alguna sobrecarga por alguna variación en el proceso o en el proceso en el cual estamos trabajando con el motor. Acá vemos a una persona bobinando un motor de baja tensión. Esta es, como les decía al principio, esta es la carcasa o el cuerpo del motor. Acá vemos las chapas de acero magnético. Y acá vemos al operario que está colocando las bobinas en el estator. Este motor va a tener un nivel de aislamiento que está denominado por varias letras. A, B, C, F y H. Al principio se trabajaba con A y con B que soportaba una temperatura de 105 grados o 130 grados. Pero la exigencia de la industria fue creciendo con el tiempo. Y ahora el estándar es clase F que soporta una temperatura de 155. Y cuando hay aplicaciones especiales o no solamente aplicaciones especiales sino aplicaciones en las cuales necesitemos mayor confiabilidad. La confiabilidad de un motor eléctrico es muy importante. Es tener la confianza de que el equipo en condiciones extremas no va a fallar. O que el tiempo entre fallas va a ser mucho más prolongado que un motor, por ejemplo, con aislamiento clase F. ¿Por qué? Porque yo voy a este motor lo voy a poder llevar a esta temperatura y el aislamiento se va a mantener. En cambio, un aislamiento en clase F si yo paso de los 155 el barniz y todo el material que mantiene se va a empezar a degradar. Para baja tensión utilizamos el random wound o el bobinado aleatorio. ¿Por qué? Porque como les decía la diferencia de tensión entre espira y espira no es demasiado importante porque estamos hablando de baja tensión. la aislación obviamente el cable está aislado cada vuelta porque es un cable un alambre magnético de cobre. Tenemos la aislación de la tierra en cada ranura la ranura es el slot de la chapa del estator. Aislamiento por fase cada paquete de bobinas tiene un aislamiento independiente acá podemos ver estamos aislándolo con una con una mica especial por fase el amarre en las cabezas de la bobina también ayuda a la rigidez mecánica entre movimientos le colocamos también un papel aislado entre las bobinas de diferentes fases y hacemos un tratamiento especial para los motores inverter duty. ¿Qué sucede con los motores inverter duty? Los motores como les decía hace un momento pueden ser arrancados de distintas maneras y una de estas es el variador de velocidad ¿Cuál era la razón en los motores de media por la cual yo tenía que bobinar en orden? Era para que dos espiras de tensión o de diferencial de tensión muy amplio no se junten ¿Qué hago yo con un variador de velocidad? El variador de velocidad lo que hace es tomar una onda senoidal la transforma en una onda de C y la vuelve a transformar en una onda de C de diferentes frecuencias para poder modificar la velocidad del motor pero esta onda de salida en realidad es un o es un tren de pulsos o es una onda que no es senoidal pura y este tren de pulsos genera también diferencias de tensión alta entre espira y espira para evitar esto nosotros le hacemos un tratamiento especial a los motores que van a trabajar con variador el tratamiento que se le hace al estator es mejorar su aislamiento eléctrico y también se le hace un tratamiento o se cambian los rodamientos del lado de eje y del lado de y del lado de la carga y del lado del ventilador para que las corrientes parásitas o los armónicos o las corrientes de EDI que genera el variador no salgan no se vayan a tierra a través de las tapas de los a través de los asientos de los rodamientos porque esto genera un desgaste prematuro en los rodamientos luego tenemos bueno la aplicación de resina esto es como como nosotros aislamos el el estator aplicamos unas capas de resina por un proceso que puede ser bañado luego es el deep and bake que le dicen los gringos que es sumergir el estator una vez que está tejido como le dicen los operarios una vez que tienen el estator tejido lo sumergen en barniz lo sacan y luego lo meten a un horno para un secado esto es para motores de baja tensión como les decía en baja tensión el aislamiento es importante pero es mucho más importante en un motor de media tensión porque el diferencial va a ser mucho más alto para estos casos usamos un sistema de impregnación al vacío no solamente sumergimos el motor en barniz lo sacamos perdón el estator en barniz lo sacamos y lo horneamos sino que al momento de sumergir sumergimos en barniz en una cámara de vacío para que todas las burbujas de aire que puedan existir sean eliminadas ¿por qué? porque si yo sumerjo el estator en barniz a presión a presión ambiente a una atmósfera lo saco y lo horneo voy a tener pequeñas burbujas de aire en el cuerpo del estator y como ya sabemos a altas tensiones o a altos diferenciales de voltaje el aire también se puede convertir en un conductor entonces estas burbujas de aire dañan el aislamiento o disminuyen la rigidez dieléctrica del estator y para evitar eso este barniz se aplica en una cámara de vacío bueno como les decía tenemos distintos tipos de maneras de aplicar el barniz el convencional es sumergir las bobinas y luego insertarlas en el estator luego tenemos sumergir sumergir una inmersión parcial de las bobinas el BPI que es sumergir el estator a presión de vacío y el DIPAM que es sumergir el estator y dentro del barniz cuando aún está sumergido hacer pequeñas rotaciones del estator para poder eliminar todas las burbujas de aire que puedan encontrarse este de acá es un sistema que nosotros utilizamos en baldo eso es nuestra fábrica de motores NEMA para hacer el secado o el curado de la resina de los estatores de motores de media tensión que sucede como les decía en el tema de los motores de media tensión tenemos que tener especial cuidado en mantener el aislamiento eléctrico lo más alto posible si yo sumerjo mi estator en la cámara de vacío le doy presión lo pongo vacío le doy presión negativa lo saco y espero que se seque pero si yo espero que se seque este estator ya sea vertical u horizontal por gravedad este barniz que aún no está completamente sólido se va a empezar a sentar lo que hacemos en ABB es colocar este estator apenas sale de la cámara de vacío lo colocamos en este en este armazón y le empezamos a dar vueltas y se mantiene rotando permanentemente hasta que se termina de solidificar la resina que hemos aplicado eso hace que la resina tenga un espesor o una capa uniforme en todo el estator que no haya un asentamiento por un tema de de gravedad esta es la cámara vacío que les indicaba al principio acá por ejemplo vemos estas estas son las cabezas de la bobina esta es una bobina preformada a lo mejor esto no es alambre sino es bobinas preformadas es una sección rectangular este es el estator las bobinas ya están colocadas en el estator y lo que está haciendo ahora esta persona es sumergirlo en la cámara de vacío esto entra de esta manera y luego sale de esta manera como ven la que es lo que que es lo que suma cual es la ventaja de la de la cámara BPI la ventaja es que permite que todos estos intersticios que están entre bobina y bobina sean completamente cubiertos por barniz los orificios que se ven son orificios que están fuera de la superficie del del estator esta es una una pequeña explicación de los de las temperaturas de los límites de temperatura según clase de aislamiento en su momento vimos que teníamos varias clases de aislamiento acá está un aislamiento A B F y H dependiendo de la temperatura que es lo que hace el aislamiento un motor clase A mantiene su rigidez dieléctrica hasta 105 grados uno B hasta 130 uno F hasta 155 y el H hasta 180 a partir de esa temperatura todo lo que hemos hablado de la rigidez dieléctrica la calidad del barniz la mica que se utiliza para separar las bobinas todo esto funciona y es eficiente y mantiene el aislamiento hasta esta temperatura si yo paso esta temperatura los materiales del motor se empiezan a degradar y se pierde rigidez entonces ¿cómo se calcula esa temperatura? regresando acá acá tenemos dos ejemplos uno un motor de aislamiento clase B y un motor de aislamiento clase F el motor de aislamiento clase B el raíz de temperatura es la temperatura que el motor genera al momento de energizarlo de arrancarlo un motor eléctrico de cualquier potencia uno lo lleva lo acopla lo alinea estamos con una temperatura ambiente de 25 grados uno arranca el motor ya sea por variador por soft start o arranque directo y si vuelve a medir la temperatura cuando el motor llega a su corriente nominal se va a dar cuenta de que de los 20 grados de temperatura ambiente el motor ha subido 80 grados luego tenemos la temperatura ambiente que los fabricantes la consideramos en 40 grados para ponernos siempre en el peor de los casos nosotros sabemos que en Lima no pasamos de los que 30 en verano o en algunas zonas de de la sierra podemos tener 15 grados promedio como no podemos adivinar a donde va a llegar el motor nos ponemos en el peor de los casos que es 40 grados centígrados y un hot spot que es estos son 10 grados que nosotros consideramos que hay de diferencia entre la temperatura que uno puede medir en un punto del motor y la temperatura que hay en el interior del rotor que es lo que nos interesa que es el punto más caliente del motor como yo no puedo abrir el motor para saber qué temperatura hay adentro luego de varias estimaciones y pruebas en laboratorio se determinó que la temperatura que se tiene afuera versus la temperatura más caliente o el punto más caliente del motor esa diferencia de temperatura es 10 grados entonces nosotros le sumamos esos 10 grados a lo que ya acabamos de ver que es la temperatura ambiente y el raíz de temperatura dándonos un total para clase B de 130 grados y para clase F de 155 grados entonces si nosotros sabemos que el motor en ninguno de los casos va a llegar a 40 grados sabemos que por ejemplo la temperatura ambiente va a ser 15 podemos usar estos 25 grados para poder o aumentar el factor de servicio o perdón esto si es si o mantengo el factor de servicio y puedo aumentar la temperatura la temperatura ambiente 20 grados o podemos llevar el motor a altura a 3000 metros eso depende bastante de que se den varios factores al mismo tiempo altura y derrateo de motores nosotros por experiencia y por el tiempo que tenemos ya fabricando motores hemos hecho una regla un poco más simple para no calcular cada uno de los casos cuando necesitamos que un motor sobrepase los 1000 metros que sucede cuando el motor sobrepasa los 1000 metros como sabemos sobre los 1000 metros tenemos que la presión atmosférica ya no es la misma que a nivel del mar si disminuye la presión atmosférica que sucede la densidad del aire es menor en la altura el nombre está al revés ahora sí disminuye la densidad del aire al disminuir la densidad del aire la cantidad de masa gaseosa que está en contacto con el motor es menor a la que estuviera en contacto a nivel del mar entonces el motor va a generar calor y lo va a querer disipar y la manera de disipar calor es en contacto con su medio ambiente que es el aire y si el aire es menos denso va a disipar calor en menor cantidad por eso es que cuando yo un motor de 100 caballos lo subo sobre los 1500 1500 2000 3000 metros el motor va a dar la impresión de que está calentando más no está calentando más lo que pasa es que tiene problemas para disipar el calor que genera pero en realidad está generando el mismo calor que generaría a nivel del mar entonces para solucionar esto nosotros tenemos una tabla de rateo o una tabla que nos permite seleccionar cuanto más temperatura va a generar el motor por la altura que lo vaya a llevar en el caso que vemos acá en la presentación es un grado por cada 100 metros sobre los 1000 metros entonces si yo tengo un motor que va a trabajar a 1500 metros sobre el nivel del mar estamos hablando que va la temperatura de operación va a aumentar en 5 grados y según lo que hemos visto hace un momento si fuese un motor de cualquiera de estos dos aislamientos yo podría jugar con la temperatura ambiente si yo sé que el motor va a trabajar a 1500 entonces va a calentar 5 grados más pero la temperatura de ambiente en el peor de los casos para esa aplicación va a ser 30 grados yo puedo seguir trabajando con un motor estándar que está normado para 1000 metros donde es que tenemos que hacer una modificación en la construcción del motor o hacer un derrateo cualquiera de las dos opciones es cuando estamos hablando de condiciones de altura extremas según nuestra experiencia a partir de 3500 o 4000 metros ya necesitamos utilizar otro motor como les decía el problema que tiene el motor en la altura es que no disipe de la misma manera el calor entonces ¿qué es lo que se hacía antiguamente? si mi carga mecánica me pedía 100 caballos yo agarraba un motor de 150 perdón 100 caballos a 4000 metros de altura sobre el nivel del mar yo agarraba un motor de 150 y lo ponía para esa aplicación ¿por qué? porque el motor de 150 no se va a exigir tanto porque va a tener una holgura de 50 caballos entonces como no se va a exigir no va a calentar entonces no va a necesitar disipar el calor pero en realidad yo no estoy resolviendo el problema lo que estoy haciendo es buscar una solución alternativa pero si yo voy y analizo la eficiencia de ese motor ese motor no está trabajando en su punto de operación óptimo porque ese motor está fabricado para trabajar a 150 caballos no a 100 caballos entonces estoy perdiendo eficiencia y estoy desperdiciando energía ¿qué es lo que debemos hacer? es mejorar o cambiar la construcción del motor para que pueda disipar ese calor más eficientemente ¿qué hacemos en ABB? primero verificamos esto ¿no? si los límites de temperatura y la temperatura de ambiente real dan para poder estar dentro de la norma del aislamiento ya sea clase B o clase F o clase H y lo segundo ya es yo puedo mantener el paquete magnético que es el estator y el rotor y colocarlo en una carcasa más grande ¿para qué? para tener mayor superficie de disipación de calor otra cosa que puedo ¿qué pasa con la temperatura de ambiente si hay variabilidad por ejemplo si el repasco te vas de 20 grados y bajas a menos 5 en casi todo el año porque ahí dices una temperatura digamos estable claro en realidad acá lo que tienes que tomar en cuenta es el peor de los casos no exacto no es el 100% del tipo porque obviamente si yo voy a tener no sé en la estación de verano que son 3 meses o 2 meses voy a tener 60 grados y el resto del año voy a tener 20 grados yo no puedo hacer un promedio porque el motor se me va a quemar en esos 2 meses que vas a tener 60 grados tú tienes que tomar el peor de los casos si el peor de los casos es el sol del mediodía en enero y febrero esa es la temperatura que debes considerar porque ya sea un día o dos días si el motor se puede quemar porque esa va a ser la temperatura o sea el día que arranques el motor con 45 grados así sea un día y el resto del año estés más frío ese día el motor se te va a quemar tenés que tomar siempre el peor de los casos entonces como les decía ¿cuál es la solución? constructivamente como yo necesito disipar mejor o más eficientemente el calor pero tampoco puedo perder eficiencia no puedo poner un motor más grande entonces pongo el rotor y el estator de un motor de 100 caballos en una carcasa de 150 teniendo mayor superficie de disipación eso es una posible solución y otra posible solución es hacer el ventilador más eficiente si el ventilador tiene un diámetro X puedo ponerle un ventilador un poco más grande o puedo ponerle ventilación forzada hay bastantes detalles constructivos que se deben tomar para no poner un motor más grande en una aplicación más pequeña y evitar el tema del sobrecalentamiento al momento de trabajar en altura todo ese cálculo lo realizan los señores acá presentes nosotros tomamos la aplicación del cliente tomamos los datos de campo y hacemos una correcta selección y no solamente hacemos una correcta selección sino que también les explicamos el porqué de esta selección para que ustedes puedan no solamente verificarlo esto con otras alternativas que puedan tener sino también para que puedan verificar otras aplicaciones en las cuales quizás tienen un motor que está trabajando fuera de su punto de máxima eficiencia acá podemos ver una correspondencia entre la temperatura ambiente perdón el factor de servicio acá había una confusión el factor de servicio y el factor este es el factor de servicio y la altitud esto es potencia versus altura con un factor de servicio el raíz de temperatura versus altura estamos hablando de el tiempo de fabricación es más o menos igual es más de hecho es el mismo el tiempo de fabricación porque como les decía lo que hacemos es tomar el paquete magnético de un motor de 100 y ponerlo en una carcasa de 150 son piezas que nosotros mantenemos de stock y hacemos el ensamble y las pruebas en el tema de costo si hay un costo adicional por un motor de 100 caballos para 4000 metros pero el costo está por debajo de agarrar un motor de 150 y simplemente llevarlo a los 4000 metros ¿por qué? porque al final el diseño y la ingeniería ya está hecho el costo es más por el material y obviamente un motor de 150 al tener mayores chapas en el rotor y mayor cantidad de bobina en el estator va a ser más caro entonces para los casos que nos suceden de día a día en Perú de temas de altura lo óptimo es hacer un motor custom build está por debajo de un motor derrateado la única desventaja que tenemos en hacer un motor a medida para la altura perdón es que no lo podemos tener de stock al final no podemos saber cuántos o qué se va a necesitar pero si es un proyecto o es un o es un esto una compra planificada el tiempo perdón el costo es menor que un motor de 150 que es el que correspondería por derrateo y el tiempo se puede manejar si es que tenemos una planificación y de hecho como les decía al principio nosotros manejamos ambas normas tenemos para NEMA Valdor y para ISABB y en ambos casos nuestros motores sobrepasan la norma en el tema de temperatura eso nos permite agarrar motores estándar o sea de aislamiento estándar sin haberlos hecho custom build para altura y poderlos llegar a alturas de 3000 3500 metros y cuando sobrepasan esta altura hacer modificaciones pequeñas en la construcción del motor y poder entregar una solución lo más rápido y económicamente posible lo que si nos recomendamos es tomar un motor de mayor potencia por el tema básicamente por el tema de la eficiencia y segundo por el tema del costo porque al final termina siendo un motor más caro consume más energía que lo que vamos a ver cuando veamos eficiencia el costo de propiedad del motor nosotros vemos al principio el costo que te viene en la factura del motor pero el costo de propiedad del motor es bastante importante de hecho cualquier motor así sea un motor de un caballo o de 1000 1500 caballos consume su precio en energía en los primeros 5 meses de operación es decir si uno tiene planificado tener un motor por más de 5 meses tiene que tener en cuenta siempre la eficiencia y eso lo vamos a ver más al detalle dentro de un momento este es un detalle de la placa de datos típica de un motor esta es la parte comercial digamos donde va el logo de los distintos fabricantes luego va la eficiencia que vamos a verlo dentro de un momento la eficiencia nominal y la eficiencia mínima garantizada porque nosotros ponemos cuando hablamos de la norma NEMA indicamos dos eficiencias porque si bien la eficiencia se puede medir en laboratorio lo que nosotros hacemos es de un lote de fabricación hacer la medición de uno o dos motores y colocar la misma eficiencia para todos los motores que han sido fabricados en ese momento y en esa línea de producción esto tiene un margen de error y ese margen de error es el que se coloca en la eficiencia mínima garantizada en el peor de los casos en este motor uno va a encontrar 95% y la eficiencia nominal medida teóricamente ha sido de 96.2 ese es un dato que otros fabricantes no consignan simplemente se ponen en su mejor de los casos y por eso colocan eficiencias superiores a las que realmente puedan tener luego el número de identificación básico y lo que debe estar siempre a la mano y resaltado es el tema de la corriente bueno el voltaje también pero la corriente es básica para poder saber si el motor está trabajando bien cualquier variación en el motor si está vibrando si está desalineado si tiene algún problema se va a notar en la corriente y en la temperatura lo más fácil y lo más rápido de verificar es la corriente nominal si yo tengo un motor que tiene 163 amperios de corriente y veo que está a 180 algo está pasando esa es la manera más rápida de darse cuenta y luego ver el resto de síntomas para ver qué es lo que realmente tiene el motor luego tenemos el frame o carcasa que es la talla del motor eso también está estandarizado por norma básicamente es la talla es tener la seguridad de que el motor va a calzar mecánicamente sea de la marca A, B, C o D como cuando vamos a comprar zapatos nosotros conocemos nuestra talla de zapatos y podemos elegir en el mercado la marca que mejor nos convenga y ya no necesitamos estar midiendo que el diámetro del eje que la distancia entre patas que me calzará o no me calzará el motor si es NEMA y el frame coincide puedes intercambiarlo y si es C y el frame coincide puedes intercambiarlo luego la potencia la velocidad en RPM es la velocidad asíncrona la velocidad a la que llega el motor no siempre se alcanza la velocidad no, nunca se alcanza la velocidad asíncrona en un motor de inducción luego el detalle de los rodamientos que es lo que normalmente se cambia al momento de hacer el mantenimiento al motor la temperatura ambiente el factor de servicio y el factor acá podemos ver lo que hablábamos hace un momento si yo sé que la temperatura de ambiente es 40 grados y tengo un factor de servicio 1 yo puedo llevar este motor hasta 9000 esto como es marca americana está hablando en pies puedo llevar el motor hasta 9000 pies que son más o menos poco menos de 3000 metros pero si este motor está en un ambiente con 50 grados centígrados se mantiene el factor de servicio 1 yo este motor lo puedo llevar solamente hasta 1000 metros que son 3300 pies entonces pierdo temperatura pero puedo ganar altura porque a esta altura el motor no va a disipar de la misma manera el calor entonces necesita esos 10 grados de diferencia esos son ejemplos de otras placas y esta es la información que siempre se consigna en una placa de datos el frame o la talla como les decía el tipo de motor el tipo de motor casi siempre va relacionado con la marca cada fabricante maneja su propio nombre para distintos tipos de motores no todo el mundo le pone motor de inducción eléctrico por ejemplo cada uno puede tener distintas nomenclaturas lo que si se mantiene es el frame como les decía el diseño que lo vamos a ver dentro de un momento el número de identificación o el serial number que es la identificación la partida de nacimiento del equipo en la que lo identifica versus otro equipo idéntico con los mismos datos es un número único los caballos o la potencia en caballos que puede estar en caballos o en kilowatts el voltaje media baja tensión los hertz o la frecuencia a la cual trabaja que pueden ser 60 o 50 hertz dependiendo acá en Perú la mayoría casi todos tenemos 60 en algunas azucareras del norte todavía se maneja 50 hertz porque ellos generan su propia energía si es un motor monofásico trifásico los RPM a plena carga el amperaje a plena carga el factor de servicio que puede ser 1 o 1.15 el código que es lo que te va a dar la información para poder seleccionar los interruptores y todo el tema de la protección del motor la temperatura ambiente para la cual se ha diseñado el motor que puede ser 40 o 50 grados si ustedes no encuentran este dato tienen que suponer que es 40 en ningún caso va a ser menos de 40 el ciclo de trabajo que también es importante acá quisiera hacer una observación si uno encuentra un motor o solicita un motor para un ciclo de trabajo continuo o un ciclo de trabajo intermitente lo que nos dice el sentido común es que un motor debería ser más rudo o más robusto para un servicio continuo versus un motor que está hecho para un servicio intermitente porque lo que uno imaginaría sería que bueno el motor va a tener ciertos tiempos de descanso porque va a ser un servicio intermitente va a estar prendido media hora apagado dos horas lo vuelvo a prender lo vuelvo a apagar versus un motor que va a estar 24-7 funcionando al 100% en el caso del motor eléctrico no es cierto y no es cierto por la sencilla razón de que al momento en el que yo arranco el motor se genera un delta de temperatura que debe ser disipado si es que yo quiero volver a arrancar el motor voy a regresar varios slides este es el cálculo del límite de temperatura nosotros dijimos que se conforma de tres básicamente de tres factores el RAISE que es la temperatura en la cual el motor llega al momento del arranque la temperatura ambiente y el factor de HOTSPOT o la diferencia que podría haber porque no sabemos exactamente que temperatura hay dentro entonces yo agarro un motor frío que está en mi almacén reviso el aislamiento le doy una megada chequeo que los rodamientos estén engrasados que hayan girado el eje 90 grados si es que estaba almacenado más de seis meses y ya está alineado y lo quiero arrancar supongamos que es una bomba una bomba que saca el agua de un no sé de una poza en la cual yo tengo un cierto nivel que no puedo sobrepasar porque si no habría una inundación en minería subterránea por ejemplo entonces ese motor yo lo prendo y el motor sube sus 80 grados tiene los 40 grados de temperatura de ambiente los 10 grados de HOTSPOT y se mantienen esa temperatura supongamos que sean 80 más 40 120 más 10 130 está a 130 grados el motor funcionando y yo lo apago ¿por qué? porque ya vacía toda la poza lo apago pero inmediatamente hay una inundación en la mina y necesito volver a prender la bomba y lo vuelvo a prender la temperatura ambiente del motor ya no va a ser los 40 grados que nosotros teníamos al principio ¿por qué? porque ese motor está caliente porque acaba de trabajar si yo apago si yo apago el motor y lo vuelvo a prender ya no parto de los 20 o 40 grados que tengo en temperatura ambiente sino parto de los 130 grados a los cuales se calentó el motor porque ya estaba funcionando por eso es que un motor de servicio intermitente tiene que estar preparado para soportar mayor temperatura caso contrario yo tengo que apagar el motor y sentarme a esperar que el motor se enfríe para volverlo a prender entonces si yo voy a tener un motor de servicio intermitente tengo que indicárselo al fabricante para que el fabricante prevenga esto y te seleccione un motor que soporte cierta cantidad de arranques en cierto lapso de tiempo entonces tú le dices a ABB mira yo necesito un motor y mi motor es para un proceso crítico que está prendido 24-7 y paradas de emergencia tengo aproximadamente unas dos al mes así que ya te doy un motor de servicio continuo pero si tú me dices mira yo en el día lo tengo que apagar por lo menos dos veces y son paradas de emergencia y como mi producción es demasiado es crítica yo no puedo dejar de producir tengo que volverlo a prender inmediatamente o esta es una bomba de respaldo que contra incendios por ejemplo que no puede estar apagada así que si lo voy a apagar lo tengo que volver a prender inmediatamente ese es un servicio intermitente que necesita una una preparación especial del motor y para esos casos les decimos mira yo tengo ese motor que tú lo puedes prender dos veces en caliente dos veces en frío y una vez en caliente cada hora por ejemplo o preparamos un motor especial para que pueda hacer esto pueda trabajar en el servicio que ustedes lo necesiten pero siempre hay que indicarlo normalmente eso a mí me ha pasado con las bombas más que con otras aplicaciones porque las bombas o los ventiladores en muchos casos son críticos o sostienen no solamente el proceso sino sostienen la vida de los trabajadores en el caso de un ventilador de un socavón o sostienen el sacar el agua del rebose también en un tema de minería por ejemplo entonces ahí no hay de otra de hecho los motores grandes de media tensión o de altas potencias en baja tensión tienen protecciones térmicas que evitan que el operario pueda volverlo a prender antes que el motor se enfríe pero el proceso es tan crítico que lo que se hace es bypasear todas las protecciones y volver a arrancar el motor el motor va a arrancar una vez dos veces pero se va a quemar ¿cuál es la solución? prever eso saber que esa situación existe y tener un motor que esté hecho ad hoc para esa aplicación y poderlo arrancar las veces que se necesite porque es lo que al final paga el motor y paga al trabajador y mantiene la industria dando vuelta o sea tenemos que darle lo que se necesita no podemos poner algo que no vaya de acuerdo con las necesidades porque al final va a representar un mayor costo botar algo malogrado para poder volverlo a comprar ¿cuál es el tiempo que le debe dar? normalmente son dos arranques en frío y un arranque en caliente si son motores que no tienen sensores de temperatura motores pequeños pero si son motores grandes tenemos PT-100 en el estator y en los rodamientos y no vas a poder arrancar el motor hasta que la temperatura vuelva a bajar ¿pero por qué tiempo? ¿15 minutos? depende del tiempo de enfriamiento lo que se mide es la temperatura no se mide el tiempo si el motor es más grande va a demorar más tiempo de enfriar o si tuvo una sobrecarga también va a demorar más tiempo de enfriar lo que tienes que verificar no es el tiempo sino que la temperatura regrese si el RAISE es de 80 y el motor tiene un aislamiento de 150 tienes que cuando tengas campo de temperatura para volver a subir 80 grados o sea 150 menos 80 recién lo vas a poder volver a arrancar pero ¿cómo te aseguras de que lo puedas hacer? tienes que hacer un motor que tenga un sistema por ejemplo ¿qué sucede en los casos críticos? el motor se apaga pero inmediatamente se prende el blower y el blower empieza a enfriar el motor ¿para qué? para cortar ese tiempo entonces el blower funciona cuando la temperatura cuando la velocidad del motor baja por debajo de la mitad por ejemplo si es con variador y también funciona cuando se apaga por parada de emergencia ¿para qué? para preparar el motor para volverlo a arrancar para que esté frío de nada pero como tiempo o sea si tú me pides un tiempo no te lo puedo dar depende de la aplicación lo que sí te puedo decir es que necesitas que regrese a 80 grados luego bueno el encerramiento del motor también es un dato importante que está anotado en la placa el encerramiento que también lo vimos hace un momento y los números de rodamiento porque los rodamientos siempre se tienen que tener en stock listos porque si tú abres el motor para verificar cualquier dato el simple hecho de abrir el motor te obliga a cambiar los rodamientos porque los rodamientos tienen que estar completamente limpios y la eficiencia ¿no? que puede ser la eficiencia nominal del motor ¿qué necesitamos nosotros como fabricantes para poder seleccionar un motor para nuevas aplicaciones? si es un motor por ejemplo para una bomba o para un molino o para una carga que tiene una curva necesitamos saber la curva de torque versus velocidad necesitamos también saber cómo lo piensan arrancar si lo piensan arrancar en directo con un soft starter o con un variador de velocidad el voltaje la corriente se deduce de la potencia y el voltaje pero si si es un reemplazo sería bueno saberlo el frame el tipo de montaje si va a ser vertical horizontal y el encerramiento ¿no? el tema del tipo de arranque es bastante importante ¿por qué? nosotros como les decía hace un momento tenemos arranque directo soft start etc el torque del motor está en función al voltaje que uno le aplica al motor si yo arranco el motor en directo voy a tener un alto par de arranque que es la famosa torque de rotor bloqueado si lo arranco con variador de frecuencia también voy a tener un alto par de arranque porque lo que voy a hacer es modificar la frecuencia más no la tensión pero si lo arranco con un soft starter el soft starter lo que hace es reducir la tensión de arranque lo mismo que hace un autotrafo por ejemplo entonces no voy a tener disponible el 100% del torque al momento del arranque entonces si yo tengo una aplicación por ejemplo un molino y el molino lo arranco con un soft starter lo puedo arrancar sin carga lo puedo arrancar incluso con carga con una rampa amplia pero si en algún momento tengo una parada de emergencia y necesito volverlo a arrancar no voy a poderlo arrancar con un soft starter lo que voy a tener que hacer es utilizar por ejemplo algunos soft starters como los ABB tienen la opción de un kick start que lo que realmente es es un bypass del soft starter le da un pulso como si estuviese arrancando en directo vence la inercia y luego ya ingresa el soft starter con la rampa luego tenemos bueno esta es la curva de torque versus velocidad al momento del arranque este es el par del motor este es lo que le decía el torque a rotor bloqueado el pull down el pull up y el torque nominal cuando alcanza la velocidad asíncrona y lo que está en rojo es el par de la carga o el torque que necesita la carga para moverse la potencia bueno esto también es teoría básica se 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 mide en caballos o en kilowatt dependiendo de la norma esta es la equivalencia entre ambas unidades y esta es la relación que hay entre la potencia en caballos el torque la velocidad del motor y una constante acá la 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 resolución de la pantalla nos jugó una mala pasada pero esto es la equivalencia en caballos y en kilowatt de acuerdo a NEMA e IS para las distintas potencias esta es la fórmula que determina la velocidad del motor es 120 por la frecuencia entre el número de polos del estator este es el estator y este es el rotor un motor acá tenemos un motor de acuerdo al número de polos y esta es la velocidad del motor la red de alimentación bueno esto es lo que tenemos disponible incluso hasta 13800 voltios para motores AVB monofásicos y trifásicos la frecuencia también de 50 a 60 hertz el factor de servicio el factor de servicio ustedes deben haber visto que los motores vienen con factor de servicio 1 y 1.5 entonces estos dispositivos no estamos utilizando en este charla quisiera que nos aclare esa parte porque si yo tengo un control diferencial de intensidad mínima y máxima el motor jamás se me va a quemar esa es la idea que tenemos pero también como tenemos ese regulador de frecuencia yo no tengo ninguna necesidad de apagar el motor sino bajo la velocidad para mantener el motor y no hacer ese arranque que debo hacer que mi motor ya no va a arrancar después tengo que esperar un intervalo de horario para poder arrancarlo esa parte quisiera que aclare e ingeniero un poco lo que hace un guardamotor como bien indica usted es darle al motor un rango de corriente en el cual tiene que trabajar si nosotros ya sabemos por datos de placa el motor tiene una corriente nominal acá está una corriente nominal por ejemplo en este caso el 15.4 lo que hacemos es setear el guardamotor para evitar que en algún momento esta corriente supere los 15.4 durante un tiempo prolongado que pueda dañar el motor entonces lo que hace un guardamotor como les decía es monitorear la corriente del motor para evitar que el motor se queme si usted necesita hacer una parada de emergencia del motor una parada de emergencia es eso tiene que necesariamente no solamente puede ser por proceso puede ser por algún tema de alguna de seguridad industrial algún accidente alguna electrocusión cualquier tema parecido va a necesitar presionar el hongo rojo y que todo quede desenergizado en ese caso necesariamente van a tener que esperar a que la temperatura baje y el motor pueda ser arrancado de nuevo ¿qué hace el guardamotor? el guardamotor es un poco más inteligente no espera a que nosotros lo apaguemos sino uno setea cuáles son los parámetros mínimos y máximos y apaga el motor lo apaga no disminuye su velocidad apaga el motor para evitar un problema posterior igual y de la misma manera el guardamotor apaga el motor y no va a permitir si es que tiene sensor de temperatura que el motor vuelva a ser arrancado hasta que esté en las condiciones nominales óptimas si yo quiero evitar parar el motor para no tener que volverlo a arrancar y lo hago con un variador de velocidad lo puedo hacer pero hay que tener en cuenta el costo-beneficio si es una aplicación que en el proceso no necesita variación de velocidad reducirle su velocidad para evitar apagarlo de repente tener un variador y un equipo adicional no aplica como le digo porque solamente lo utilizaría para los casos en los cuales lo vas a pagar es un gasto adicional lo que aplicaría si uno quiere proteger el equipo solamente proteger el equipo sería un guardamotor o un soft starter que también hace la vez no solamente de arranque y de frenado sino también se comporta como un guardamotor cuando el motor está en velocidad nominal el diseño NEMA tiene cuatro curvas de arranque o curvas de par de arranque que indican el torque al momento antes de que se llegue a la velocidad nominal que es esta de acá o la velocidad plena carga el motor arranca con un torque mayor al torque nominal y luego baja y sube a un punto de breakdown esta curva es la curva de torque del motor al arranque y esta es la curva de torque mecánico que da la carga al momento que se cruzan se llega a la velocidad nominal si esta curva sube o sea si la necesidad de torque de la carga es mayor y esta por acá el motor va a responder pero no va a estar a su velocidad nominal supongamos que estamos hablando de cuatro polos y que la velocidad nominal es 1750 yo le pongo más carga al motor y va a responder va a aumentar su torque va a regresar en la curva pero su velocidad también va a disminuir aplicaciones típicas diseño B son para cargas cuadráticas llamamos cargas cuadráticas a los ventiladores las bombas centrífugas y diseño A es similar pero tiene un poco mayor torque de breakdown el diseño D más C es para torques en los cuales se necesita alto torque de arranque y básicamente son cargas constantes como correas transportadoras o compresores y el diseño D que es un diseño de alto par de arranque pero con un deslizamiento bastante alto se utiliza para bombas para cargas de alta inercia como prensas de golpe montacargas o algún tipo de correa ese es el diseño NEMA-B como les decía es el más común el estándar de la industria tiene una baja corriente de arranque más baja que el NEMA-A tiene un torque normal tiene un alto torque un torque de arranque mayor al NEMA-A y tiene un deslizamiento promedio entre 3 y 5% aplicaciones como les dije cargas cuadráticas ventiladores sopladores bombas herramientas de maquinaria esto fajas de de carga liviana etcétera o cualquier carga que necesite un torque de arranque bajo este es el diseño NEMA-A que ya está descontinuado no se fabrica ¿por qué? porque tiene si bien tiene un alto torque de breakdown esto la consecuencia de esto es que cuando yo lo arranque en directo voy a tener si normalmente tengo 7 veces la corriente nominal en un diseño A estamos hablando de 10 a 12 veces entonces este motor quedó en desuso y ya no se fabrica el NEMA-C si se fabrica porque hay aplicaciones en las cuales todavía se necesita un alto torque de arranque que es el torque que necesitas para vencer la inercia al momento de energizar el motor esto tiene en contraparte que tiene un deslizamiento un poco más alto pero también está entrando en desuso el NEMA-C porque la industria actualmente como decía el ingeniero ya está arrancando los motores cuando necesita un alto par de arranque o con un equipo de transmisión de potencia mecánico como un acople hidráulico o también utilizan variadores de frecuencia eso te da un alto torque al arranque y ya no necesitas un NEMA-C un NEMA-C entre un 15% y un 20% más caro que un diseño NEMA-B y este es el NEMA-D que se utiliza todavía para algunas prensas o algunas prensas de golpe o troqueladoras o cargas especiales en las cuales se necesita un alto torque de arranque y donde el deslizamiento no es importante estas son las ranuras de las chapas del rotor y del estator para distintos tipos de diseño estas son las curvas de corriente versus las de torque como les decía mira, acá está este es el NEMA-A como pueden ver tiene un alto torque de breakdown versus un NEMA-B pero la corriente de arranque del NEMA-A es significativamente mayor al del NEMA-B entonces lo que cubre mayor cantidad de aplicaciones es el NEMA-B que es el que se utiliza en el 80-85% de la industria y este es un NEMA-C la curva verde que tiene un mayor torque de arranque el deslizamiento es un poquito mayor también pero cubre esta necesidad de alto par de arranque cuando no podemos arrancar con variador o con transmisión mecánica este es un resumen como les decía el torque de partida para A y B es normal para C es alto para D es muy alto la corriente de partida en A es bastante alta para B y C es normal y para D es baja el torque de quiebre o el torque de arranque o el torque de rotor bloqueado en A es no perdón el breakdown torque es el torque pico en A es alto en B y en C es normal el deslizamiento es normal en B y C bajo en A y muy alto en D ¿cuál es el motor que mantiene la mayor cantidad de características en un nivel medio? el NEMA-B por eso es el que tiene mayor uso el ciclo de trabajo ya lo vimos también es continuo intermitente cada 30 minutos cada 60 minutos eso hay que saberlo siempre las formas de controlar el motor que lo conversamos hace un momento puede ser directo en línea o arranque directo o DOL arranca a pleno torque y a par reducido DOL también se le considera al arranque estrella triángula que es darle un voltaje reducido por unos segundos y luego entrar en línea el arranque suave electrónico que puede ser por rampa de corriente o rampa de voltaje pero necesitamos saber que cuando se limita la corriente o el voltaje el motor va a ser capaz de mover la carga con esos ajustes este es un detalle que en algunos casos no se toma en cuenta y hay que tenerlo claro yo puedo arrancar un motor con un soft starter sí pero tengo que asegurarme que ese nuevo torque vaya a mover la carga porque si no la mueve es lo mismo que nada y el variador de frecuencia el variador de frecuencia mueve la curva de torque de velocidad a voluntad del usuario y permite hacer un arranque de alto torque o una rampa más prolongada de la que puedas conseguir con un soft starter o una rampa de arranque también más prolongada sin necesidad de bajar el torque del motor sirve para estos torques de tipo variable constante aplicaciones en las que tu proceso necesite reducir la velocidad y hay que tener en cuenta bueno el ciclo de trabajo que si la aplicación esto produce regeneración cuando el motor está por ejemplo una faja que tiene caída que no es hacia arriba sino hacia abajo cuando la carga se embala el motor se convierte en generador y esta energía que se genera tiene que poder ser manejada por el variador hay que tener en cuenta también el tema de que el motor necesita ser enfriado más eficientemente y el ciclo de trabajo el frame o montaje como ya les había mencionado el frame es la talla del motor o el tamaño y el montaje es saber en qué posición va a estar con respecto a la estructura si va a ser vertical horizontal pegado al techo pegado a la pared estos son los frames standard en NEMA y en IS son como como les decía las diferentes tallas de motor que podemos encontrar y esto nos asegura la intercambiabilidad entre marcas estos son perdón los frames en baja tensión son los frames en media tensión básicamente lo que necesitamos saber para poder determinar un frame es la distancia entre patas y la distancia del eje al piso esta es la nomenclatura NEMA para las distintas posiciones sé que no se ve muy bien pero tienen la hoja impresa ahí en sus carpetas es una foto del rotor de aluminio que se ve peor creo el rotor puede ser de cobre de aluminio dependiendo del diseño del motor que vimos hace un momento y de la corriente que necesitemos generar o inducir en el rotor estos son los detalles de un motor las piezas el despiece esta es otra equivalencia entre la que no se veía bien en el slide anterior entre potencia en kilowatts y caballos las potencias estándares en media tensión podemos encontrar motores en media tensión desde 100 caballos hasta 5000 caballos o más estos son los frames que ya vimos es una foto más al detalle donde podemos ver el corte acá vemos el estator el rotor los rodamientos donde va sostenido el rotor la caja de terminales el ventilador como pueden ver acá todo lo que está en rojo está completamente hermético y el ventilador está por fuera enfriando creando un flujo de aire por acá enfriando el motor por fuera y esta es la tapa metálica también del ventilador para evitar que se rompa por algún golpe los tipos de partida que ya los vimos la comparación los montajes y esta es la parte de eficiencia energética que quería ver para lo cual nos queda 20 minutos así que vamos a tratar de poder abarcar completamente la parte de eficiencia como les decía al principio el motor eléctrico es una máquina que toma energía eléctrica la transforma de energía mecánica pero en ese transformar energía eléctrica mecánica tiene ciertas pérdidas y estas pérdidas hacen que su eficiencia no sea al 100% sino sea entre 85% y 98% dependiendo de la potencia y la velocidad del motor pero lo interesante es que un motor en el largo de su vida útil va a consumir o va a tener un costo de inversión muchísimo mayor por la energía que consume que por el precio de compra o el precio de mantenimiento del motor lo que hace este cuadro es comparar el precio lo que el usuario gasta en el motor desde que lo compra en el día cero hasta que el motor sale de funcionamiento en 20 años en esos 20 años el usuario ha gastado en comprar el motor primero en algún mantenimiento que puede ser una rebobinada y en electricidad y la relación entre estos tres costos son 97.3% en energía eléctrica en recibos de luz .7% en mantenimiento y 2% en la compra del motor esto que nos indica nos indica que por sentido común nosotros deberíamos seleccionar el motor que menos energía nos pueda consumir porque a lo largo de su vida útil eso es lo que nos va a costar más la energía la electricidad para mover el motor esto es lo que en ABB nosotros llamamos costo de propiedad o costo de ciclo de vida tenemos como les decía el precio de la compra del motor el costo de operación y los costos que implica tener el motor parado en una planta ¿por qué? porque si es un proceso crítico yo dejo de producir si dejo de producir dejo de vender y estoy perdiendo dinero entonces mientras más tiempo tengan los motores ok menos costos por fuera de operación voy a tener entonces como les decía estamos hablando del costo de la adquisición lo que consume energía eléctrica el mantenimiento regular la necesidad de tener un motor de backup por si se me malogra el que está funcionando y las paradas imprevistas o no planificadas o sea que que despiertan a los ingenieros de mantenimiento en la madrugada no son las que más cuestan por esta razón el motor más barato no necesariamente va a ser la mejor opción desde el punto de vista económico no desde el punto de vista o sea también pero no necesariamente desde el punto de vista ecológico o de bonos de carbono o de eficiencia energética sino comprar un motor que consuma menos energía no solamente la va a hacer bien al planeta porque vas a quemar menos combustible en general electricidad sino también va a ser mejor para ti como el dueño del motor porque vas a gastar menos dinero en pagar la electricidad entonces el motor más barato como les decía no es la mejor opción si lo ves a lo largo del tiempo un motor independientemente esto es un dato interesante un motor independientemente de su potencia es decir un motor de medio caballo un motor fraccional o un motor de 100 caballos en baja tensión o un motor de 5000 caballos en media tensión cualquier tipo de motor en promedio en 5 meses ha consumido su precio en electricidad entonces si yo planeo tener un motor por más de 5 meses debo poner en la balanza no solamente el costo del motor sino también el costo de la energía que voy a necesitar para hacer funcionar ese motor y ahí es donde la eficiencia es primordial estas son las pérdidas que tiene un motor como les decía voy a esperar poner todas para explicarlas una por una entonces el motor eléctrico que vimos hace un momento por acá ingresa la electricidad se genera el campo se induce la corriente en el rotor y el rotor empieza a girar en tres oraciones como funciona el motor donde se pierde energía donde la energía se disipa y no se convierte en una fuerza en torque en el eje por efecto Joule en el estator las pérdidas por fricción en el ventilador y en los rodamientos las pérdidas en el rotor por corrientes parásitas las pérdidas en el estator por magnetización y desmagnetización las pérdidas adicionales por la geometría del motor pero la mayor cantidad el mayor porcentaje de pérdidas se generan en el estator por efecto Joule las pérdidas en el cobre a mayor calidad del cobre en pureza mayor precisión en el diámetro y de hecho mayor cantidad de bobinado voy a tener voy a generar menos calor en el estator y voy a tener menos pérdidas por efecto Joule en el motor por eso es que si ustedes hacen una comparación entre un motor IE3 que es dentro de lo que se utiliza mayormente en Perú los motores de mayor eficiencia de hecho hay motores hasta IE5 pero el común en Perú es un motor IE3 o un motor IE1 yo agarro dos motores de diferente eficiencia de la misma potencia y la misma velocidad y los pongo en una balanza el motor de menor eficiencia va a ser menos pesado ¿por qué? porque yo para asegurar que voy a tener menores pérdidas por efecto Joule voy a colocar mayor cobre en el estator ¿para qué? para que el efecto Joule se reduzca ¿por qué? porque esta es la mayor fuente de pérdidas en el motor por eso es que un motor más eficiente es más caro porque tiene más cobre y pesa más este es un ejemplo la potencia de entrada el 100% con un motor de eficiencia del 94% transforma en potencia mecánica el 94% y tiene pérdidas por 6% si yo explosiono este 6% tendría que de ese 6% el 35% o sea 2.1% son pérdidas en el cobre del estator 1.2% en el rotor 1.2% en el hierro por histéresis 1.6% por fricción y por la geometría de la carcasa .9% si hacemos la comparación en dinero podemos ver el ahorro de energía en el ciclo de vida del motor como les decía tenemos un motor de eficiencia IE2 con 95% de IE3 con 96.2% esta es la electricidad que consumiría este motor de 200 caballos en 1800 en un año vemos que si comparo un motor de eficiencia promedio IE1 versus un IE2 al año voy a ahorrar 2.800 dólares versus este y si compro un motor IE3 o eficiencia NEMA Premium voy a tener un ahorro versus el motor IE1 de 5.000 dólares y versus el motor IE2 de 2.190 dólares con esto yo puedo calcular no solamente cuánto voy a ahorrar en 20 años sino también puedo incluso calcular en cuánto tiempo un motor de baja eficiencia me va a terminar costando lo mismo que un motor de alta eficiencia y a partir de ese día este motor me va a empezar a significar un ahorro y va a empezar a ser más barato que el motor de baja eficiencia ¿por qué? porque estos 5.000 supongamos que este motor está 10.000 dólares más caro que este a partir del tercer año el precio va a ser el mismo porque ya recuperé en electricidad 10.000 dólares y a partir del tercer año voy a estar ahorrando de mi recibo de luz 5.000 dólares anuales entonces en realidad uno de los mensajes que venimos a darles es ese que vean el costo de propiedad de sus equipos no solamente los motores de las luminarias y de todos los equipos en los cuales ustedes puedan elegir tener una eficiencia energética mayor buscar la mayor eficiencia energética es ahorrar no es comprar necesariamente un equipo más caro porque en la vida útil del equipo un equipo más eficiente resulta siendo más barato esta es la definición de la eficiencia al principio les decía el tema de la diferencia entre la eficiencia nominal y la mínima garantizada por un tema de costo-beneficio pues no se miden todos los motores sino se mide una muestra representativa de cada lote acá tenemos los equipos de prueba el dinamómetro y la carga para saber cuánta potencia mecánica se está transmitiendo estas son las eficiencias nominales de acuerdo a potencia y a velocidad y los métodos de determinación el detalle está ahí en la hoja empresa ahora cada región tiene su propia manera de controlar la eficiencia esta manera es el MEPS que es la mínima de eficiencia digamos que la tabla de eficiencia mínima requerida para poder entrar a Estados Unidos a Brasil a China a Europa a Australia nosotros lamentablemente no tenemos aún una norma que nos exija tener una eficiencia mínima garantizada pero debido a por la misma razón económica los usuarios están empezando a mirar motores más eficientes no porque el Estado les tenga que obligar a comprar un motor de eficiencia NEMA Premium o eficiencia IE3 sino porque ellos saben que al final va a eso va a rebotar en un ahorro de dinero por el consumo de electricidad entonces como les decía en Perú todavía no tenemos una norma que nos exija fabricar un motor de una eficiencia mínima de hecho ustedes pueden encontrar en mercado motores que ni siquiera están dentro por debajo de la mínima de la mínima norma de la mínima eficiencia que podríamos requerir hay motores de distinta procedencia que no cumplen ni siquiera con ese mínimo indispensable son motores que desperdician bastante energía que al final terminan siendo mucho más caros estamos ahora trabajando con el Ministerio de Energía y Minas un programa etiquetado pero como de eficiencia pero todavía no tenemos en Perú nada concreto aún estos son los rangos de las curvas de eficiencia como les decía tenemos la potencia siempre los motores más grandes van a ser más eficientes ¿por qué? porque la eficiencia es una relación entre la energía disipada y la potencia total entonces la energía disipada de un motor de 500 porcentualmente va a ser menor que la energía disipada de un motor de un caballo o de 5 caballos por eso siempre los motores pequeños van a ser menos eficientes pero eso no significa que no estén dentro de la curva por ejemplo este motor es de eficiencia I1 en un caballo estamos hablando de 80% y un motor que también es I1 de 200 caballos estamos hablando de 90% más o menos están dentro del rango del IE1 pero la eficiencia es puntual para cada potencia esta es la situación actual en diferentes regiones del mundo donde si hay ya una eficiencia mínima solicitada esto también es importante cuánto vale la eficiencia energética como les decía la eficiencia energética se va o elegir un motor de una eficiencia energética mayor se va a ver reflejado en el bolsillo no solamente del que compra el motor sino del que utiliza el motor un motor de 40 caballos en 4 polos con una eficiencia de 94.5 tiene un precio de lista de 5600 aproximadamente y vemos que estos son los cálculos de placa del motor la cantidad de horas que va a trabajar al año y cuánto cuesta la energía esta es la energía que consume los kilovatios hora de un motor premium y de un motor promedio y acá se ve la diferencia son más o menos 2000 dólares entonces un motor de baja eficiencia consume 266 kilovatóra un motor de alta eficiencia consume 252 kilovatóra esa es la eficiencia la eficiencia perdón la energía ahorrada por año y en 20 años te da esta cantidad de energía y se evita aproximadamente 10.16 kilos de carbono al ambiente por año acá se ven los ahorros anuales y el ahorro en 10 años de operación el primer año nada más ya estás consumiendo pagando más de 500 dólares de electricidad en eficiencia energética como les decía en esta primera charla el mensaje que queremos que se lleven es este el costo de ciclo de vida es mucho más importante que el precio inicial de un motor porque si uno va a utilizar el motor en una aplicación crítica en su planta que va a trabajar 8000 horas al año un punto de eficiencia o medio punto de eficiencia resulta en varios miles de dólares al año de ahorro en recibos de electricidad no sé si tienen alguna pregunta adicional como les decía la eficiencia tiene que está normada por rangos está el IE1 el IE2 y el IE3 ¿por qué? porque la eficiencia de un motor de 10 caballos que pertenece por ejemplo a una eficiencia IE3 no va a ser la misma que un motor de 100 caballos que pertenece a la eficiencia IE3 porque por un motor más grande las pérdidas porcentualmente se disipan más entonces para saber la eficiencia como valor hay que ver la placa de datos pero como referencia hay que saber cuando uno solicita un motor hay que pedir un motor que sea eficiencia IE3 que es la eficiencia más alta y dentro de la eficiencia IE3 distintos fabricantes pueden tener distintas eficiencias pero van a tener una eficiencia mínima para poder pertenecer al rango IE3 no necesariamente tendríamos que ir al catálogo y ver la eficiencia puntual de cada potencia con velocidad para 10 caballos me parece que estamos hablando de más de 90 pero no llega a 96 tendría que revisar el catálogo para darle el dato exacto si se pierde eficiencia de acuerdo dependiendo primero de la calidad del trabajo la calidad de los materiales pero si se pierde eficiencia estamos hablando de aproximadamente unos uno o dos puntos de eficiencia por cada rebobinado alguna otra pregunta ¿cómo afecta la calidad los armónicos que generan en los motores ¿cómo afecta los armónicos que generan los motores eléctricos en la línea en la red eléctrica? los armónicos se bueno el motor tiene dos si el motor arranca en directo lo que va a generar es una potencia reactiva que de acuerdo a la forma en la cual le mida la energía y le factura la energía puede ser que afecte o no en su recibo de luz entonces lo que tienen que hacer es conseguir o buscar o seleccionar un motor que tenga un factor de potencia lo más cercano a uno si necesitan corregir la potencia reactiva hay dos maneras si es que el motor arranca en directo poner un banco de condensadores y se arranca con un variador de frecuencia el variador de frecuencia esto corrige el factor de potencia y para el tema de los armónicos los armónicos pueden contaminar la red y pueden causar muchos daños en la red para esto hay que esto eso está digamos que es responsabilidad del variador no generar los armónicos la potencia reactiva si se genera en el motor así se arranca en directo pero los armónicos se generan cuando el motor está trabajando con un variador como protejo al motor lo protejo aislando los rodamientos y aumentando el nivel de aislamiento dieléctrico o la rigidez dieléctrica del motor ¿por qué aíslo los rodamientos? porque se van a generar en el rotor corrientes parásitas que van a buscar por donde irse a tierra y si se van a tierra por los rodamientos van a generar pequeños arcos que van a ir picando el asiento del rodamiento y por la misma fricción esto se va a desgastar muy rápidamente entonces ¿cómo perdón tengo un segundito ¿cómo protejo al motor? aislando los rodamientos y si es que las corrientes son muy altos los armónicos son muy altos o hay contaminación de armónicos por otras cargas inductivas que no son el motor se le debe colocar una escobilla de aterramiento al eje para que las corrientes parasitas se vayan por la escobilla y no dañen el motor perdón un ratito buenas noches ingeniero respecto a la generación o sea mi empresa genera electricidad en baja y en media tensión y este hemos estado alimentando motores de 1000 HP pero tenemos este problema de los armónicos normalmente están durando los motores y los arrancadores 6 meses 8 meses y después bueno tenemos que cambiar o motor o arrancador ¿los motores están preparados para trabajar con variador? ¿son inverter diote? sí bueno lo que sé es eso y son para mina operaciones a 3500 metros más o menos y es para uso severo de mina claro el uso severo del motor es para el ambiente si es que hay polución lluvia humedad si es mina de carbón y hay polvillo de carbón o si hay polvillo metálico eso es lo que te protege al motor del ambiente severo pero lo que necesitas hacer si tienes armónicos es proteger hacer el motor con una protección o una rigidez dieléctrica del estator mayor y además habría que verificar si los rodamientos están aislados si tienes una escobilla en el eje que que haga que las corrientes se vayan a tierra la calidad de la tierra también hay que verificarla y ¿qué cosa adicional? pero constantemente estamos analizando los armónicos y todo pero ¿tienen filtros pasivos? no o sea el sistema de filtrado en línea no tienen todavía ¿dónde se generan los armónicos? ¿cuáles son las cargas? en la quinta y en la séptima es lo reporte que no dice realmente no estoy tan empapado en el tema pero sé del problema que tenemos cada cinco o ocho meses si el motor si el motor sigue fallando con rodamiento aislado y con con aterramiento del eje tienen que necesariamente o mejorar la calidad de la energía y limpiar los armónicos con filtros o de repente manejar cargas aisladas y no tenerlo todo conectado a la misma red esa podría ser una opción adicional caballero adelante por favor buenas noches buenas noches ¿el motor continuo y motor alterno cuáles son más eficientes y el costo de consumo de energía eléctrica? el motor de corriente alterna es más eficiente que el motor de corriente continuo ¿cuál es la ventaja del motor de corriente continuo? que tiene un par de arranque bastante alto y además que tiene una densidad de potencia también más alta ¿qué es la densidad de potencia? yo tengo un motor de una carcasa X que me da 100 caballos en corriente alterna y puedo tener un motor un poco más pequeño en corriente continua que me da los mismos 100 caballos pero primero no es tan eficiente segundo hay que alimentarlo a través de escobillas lo cual te da un mayor costo de mantenimiento y además como no son motores comunes el tiempo de fabricación la disponibilidad de un motor nuevo son también más difíciles de conseguir tener la disponibilidad del motor aparte del mantenimiento del día a día un motor dejado la ardilla funciona y con tal que monitoreas la temperatura de los rodamientos y la corriente nominal estás ok ahora nosotros en ABB tenemos una solución para reemplazar motores DC con motores AC manteniendo tanto la potencia perdón la densidad de potencia manteniendo la carcasa cuadrada un motor DC porque los motores DC son en frame cuadrado square frame se le dice que tienen esto es un frame L440 L500 L tienen una nomenclatura especial los motores DC nosotros tenemos una solución en motores AC que reemplaza los motores DC en el mismo espacio físico con la misma y con las mismas características de torque y evitando el tema de la eficiencia que cae por un motor DC y el tema del torque de arranque porque básicamente las aplicaciones pueden ser bobinadoras de papel bobinadoras de cable cargas de alto torque eso es lo que el uso o extrusoras de plástico también el uso común de motores DC que todavía podemos ver en la industria Buenas noches una pregunta de la experiencia de ABV en el Perú ¿qué porcentaje más o menos de ventas de unidades IE3 respecto a las IE1 ustedes manejan? si se puede saber o en todo caso ¿qué sectores digamos de la industria solicitan más digamos los motores de alta eficiencia digamos si es que se puede digamos distinguir ¿eh? si como les decía la alta eficiencia para ser un motor de alta eficiencia un motor IE3 nosotros estamos obligados a tener mejor calidad de material y mejor diseño para poder tener un motor más eficiente y esto el tener mejor calidad de más cantidad de cobre o mejores calidades en las chapas magnéticas mejorar las pérdidas por fricción en los rodamientos etcétera todo eso conlleva una mejor eficiencia eléctrica pero también conlleva a la par a una mayor confiabilidad un motor más robusto y mejor y el 100% de las unidades mineras o de las aplicaciones de industria mediana y grande que solicitan motores de norma NEMA son motores de IES perdón en norma en eficiencia IE3 y en la norma IES nosotros atendemos a dos mercados que son los motores en eficiencia estándar o IE1 estamos hablando aproximadamente de un entre 50 y 60% de los motores IES que suministramos en Perú son IE1 y el resto de motores el 40 50% son IE2 o IE3 y en norma NEMA como les decía el 100% de los motores son IE3 porque esos van a industria minera o a industria mediana o grande que digamos que sopesa más el tema del consumo de energía y de la confiabilidad del equipo versus el costo inicial viendo digamos esa una pregunta por favor viendo ese escenario se estimaría cuánto sería digamos la cantidad o el porcentaje digamos que faltaría cubrir digamos con motores de alta eficiencia en el país o en el sector minero o no sé en el sector minero en la grande y mediana minería es prácticamente un estándar trabajar con IE3 en la minería pequeña o en potencias pequeñas también estamos hablando de entre el 10 y el 20% del mercado de motores para minería faltaría ser cubierto por motores de alta eficiencia y en la industria mediana y pequeña en las ciudades o por ejemplo la industria agropecuaria la industria las agroindustriales o las azucareras o las pesqueras ese tipo de industria todavía no está cubierto por la alta eficiencia y yo creo que estamos hablando más o menos de un 20% el 80% todavía trabaja con eficiencias por debajo del IE3 Buenas noches ¿Podría detallar el tema de rodamientos aislados que contribuyen a la eficiencia? Claro no contribuyen a la eficiencia contribuyen a proteger el motor cuando el motor trabaja con un variador de velocidad lo que hace el variador de velocidad es tomar la onda senoidal de la red la convierte en DC y la vuelve a convertir en AC en una frecuencia distinta a los 60 Hz que recibió pero esa conversión no es perfecta lo que entrega el variador es o un tren de pulsos o una onda que no es senoidal pura y esa onda genera corrientes parásitas induce corrientes parásitas en el rotor no la corriente que va por la jaula que es la corriente principal sino corrientes parásitas entre las chapas y esas corrientes parásitas tratan de irse a tierra y si encuentran que el rodamiento no está aislado se van por el rodamiento a tierra y al momento de sigan si vuelvo a la pregunta eso ya lo he entendido gracias es sobre como los consigo o se aíslan como llegó a ese tema ok al momento de usted solicitar un motor debe indicar como lo va a arrancar si lo va a arrancar en directo o lo va a arrancar con un variador si usted indica que el motor lo va a arrancar con un variador o va a trabajar con un variador nosotros seleccionamos un motor que ya está preparado para variador con un rodamiento aislado si usted necesita hacer mantenimiento a un motor que tiene que está trabajando con variador tiene que indicar en el momento del servicio técnico que los rodamientos deben ser aislados una última pregunta ¿por dónde están? si se levanta la mano ¿quién va a preguntar? ah, acá acá está pendiente el ya, muy bien si damos un poquito nosotros sabemos de que los variables de frecuencia se utilizan directamente en montajes trifásicos correcto más no en monofásicos la pregunta es esto ¿podríamos nosotros por la acción que realiza este variador de frecuencia utilizar este variador en ese motor de polos permanentes o sea imanes sin devanado solamente el rotor devanado ¿se podría utilizar o no? nosotros el mismo variador que se utiliza para AC no pero ABB tiene soluciones en variadores de velocidad para motores de corriente continua entonces ¿se podría utilizar no es el mismo variador hay variadores para AC y variadores para DC si se puede utilizar un tema de preguntas ingeniero este ¿podría hablar sobre la orientación del diseño del rotor? porque he oído que la orientación de la jaula las barras tienen un ángulo y las ranuras hacen que se reduzca la pérdida de armónico como el tercero y el quinto lo que sucede es que al momento de la jaula de ardilla deberían ser barras rectas y cortocircuitadas en ambos extremos nosotros lo que hacemos como fabricantes es darle un ángulo de inclinación a las barras para evitar no solamente el tema de los armónicos sino también hacer que el movimiento del rotor sea continuo si fuesen las barras completamente rectas veríamos algo en bajas velocidades veríamos algo parecido a un motor de paso se vería cierto movimiento como el que estoy haciendo al tener las barras con un ángulo de deflexión la fuerza que se induce para que empiece a rotar el motor no está en el mismo no está alineada y hace que el movimiento sea continuo esa es la razón por la cual las barras no son rectas sino que tienen una pequeña inclinación y si la manera en la cual se teje el estator tiene mucho que ver con la generación del tercer y del o sea o armónico si mal no recuerdo eso bueno te puedo enviar ustedes están dejando sus datos en la entrada les puedo enviar información más detallada porque nos tomaría otro par de horas a explicar los ingenieros que están en la mesa directiva del área de soporte técnico de ABB pueden estar más tiempo y podrían acercarse a ustedes hacerle la consulta respectiva en nombre del capítulo de ingeniería eléctrica del colegio de ingenieros agradece la charla a la empresa ABB y al ingeniero Artur Mohamed por la charla adicionalmente se han comprometido en la primera semana de septiembre continuar con otra charla de motores motores y este quiero agradecer a todos ustedes por la presencia y brindarle un fuerte aplauso a Artur gracias gracias